Muy buenas, bienvenido a Telegame una vez más. En el vídeo de hoy te voy a mostrar los que en mi opinión son los 5 mejores ratones gaming baratos calidad-precio de 2022, intentando sobre todo reducir al máximo el precio de cada ratón y obtener el máximo posible por nuestro dinero. El orden del top va a ir en función del precio de cada ratón a la fecha de subida de este vídeo en Amazon España, empezando por el más barato y acabando evidentemente por el más caro, por lo que que uno esté un puesto más alto que otro no implica que sea o me parezca mejor, aunque generalmente suele ser así, pero en este vídeo ya te digo que no es así, y si lo que quieres es saber cuál es para mí el mejor calidad-precio, quédate hasta el final del vídeo que es cuando lo diré. Mencionar que durante el vídeo no voy a decir el precio exacto de ningún ratón, ya que estos cambian constantemente y luego los comentarios se lía al no coincidir el precio que digo con el actual, así que para solucionar esto tienes tanto en la descripción como en el comentario fijado un enlace a Amazon para cada uno de los ratones del vídeo, para que consultes el precio actual del que más te ha gustado o lo compres directamente si ya estás decidido. Con todo esto dicho y aclarado, podemos empezar. En el quinto puesto está el SteelSeries Rival 3, un ratón actualmente muy muy barato para todo lo que nos ofrece, por lo que nos viene como anillo al dedo para el vídeo, ya que es la representación de calidad-precio en su máximo esplendor. Para comenzar hablaremos de su diseño, el cual personalmente me gusta bastante. Tenemos un ratón simple con unas formas muy estéticas y un toque de iluminación RGB en la parte baja del ratón, que viene a ser el logo de la marca. Además también tiene una fina línea RGB que rodea prácticamente todo el ratón. A mí este tipo de ratones con luces no me suelen encantar, pero al ser totalmente personalizable podemos desactivarla cuando queramos o cambiar sus colores, por lo que no le voy a poner ni el más mínimo problema. Como sensor contamos con un sensor óptico TrueMove Core, el cual alcanza hasta 8500 dpi, más que suficientes para la mayoría yo creo. Un sensor que por el precio es prácticamente insuperable y que tiene una precisión de 300 IPS. Los switches son mecánicos y tienen una vida útil de alrededor de 60 millones de clics. La estructura del ratón es bastante confortable, cuenta con memoria integrada que te permite guardar los ajustes y un total de 6 botones totalmente programables. Por último, uno de los datos más importantes de un ratón, su peso. En este caso, el peso del SteelSeries Rival 3 es bastante ligero, de tan solo 88 gramos. Mi conclusión es que es un ratón verdaderamente genial. La clara definición de calidad-precio como dije, es completísimo y perfectamente podría costar el doble de lo que cuesta y seguiría siendo una buena compra. Si tu presupuesto es limitado y no te molesta que sea alámbrico, para mí es la única opción. En el cuarto puesto está el conocidísimo Logitech G305 Light Speed, un ratón que para mí es el rey de la calidad-precio si hablamos de ratones inalámbricos. Este salió a la venta ya hace unos cuantos años y esto no es algo malo, al contrario, si sigue dando guerra es que es un auténtico pedazo de ratón. Su diseño es excesivamente simple. La verdad es que me encanta, sin ningún tipo de iluminación y disponible en muchísimos colores, para que puedas elegir el que mejor combine con tu setup. Mi favorito sin duda es el negro, elegante y simple. Pero no te dejes engañar por su diseño de prácticamente oficina, es una bestia de ratón también para el gaming. Esto es gracias a su sensor, el Hero, un sensor muy conocido, eficiente y preciso, 400 IPS y que alcanza hasta los 12.000 dpi. En el uso apenas tiene latencia gracias a la conexión inalámbrica ultra rápida Light Speed. La latencia aproximada es de 1ms, por lo que es muy difícilmente perceptible. La batería aguanta hasta 250 horas de uso y cuenta con 6 botones programables y memoria integrada. Por último el peso, que para ser un ratón inalámbrico no está nada mal, 99 gramos, un ratón bastante ligero. Mi conclusión es que si buscas un ratón inalámbrico bueno para el gaming y con un diseño sin RGB, este es tu ratón. Además de que su precio es realmente bajo para todo lo que nos ofrece. En el tercer puesto está el Razer Viper Mini, un ratón que personalmente me encanta tanto su diseño como su funcionamiento, y que sin duda está entre mis favoritos del vídeo. Quizá la calidad-precio de este ya no sea tan buena como la de los dos anteriores, pero sigue siendo una bestia por lo que cuesta. Su diseño, a pesar de tener RGB en el inferior y en el logo, a mí me gusta. Para mí si fuera todo negro sería perfecto, pero vamos, lo de siempre, no es una queja. Apago la iluminación y ya, pero el toque de iluminación debo decir que no me disgusta para nada. Esta iluminación RGB también hay que decir que es totalmente personalizable desde su software. El sensor óptico de este ratón es prácticamente idéntico al del SteelSeries Rival 3 del quinto puesto. Alcanza hasta 8500 dpi y su precisión es de 300 IPS. Muy buen sensor, pero claramente ya no tan bueno calidad-precio. Cuenta con 6 botones programables, clics ultra rápidos, cable sin arrastre SpeedFlex, y lo que más destaca en este ratón es precisamente lo último de lo que hablamos, el peso. Es un ratón hiperligero, con un peso de tan solo 61 gramos, un peso muy inferior respecto al resto de ratones que ya hemos visto en el vídeo. Y si lo que necesitas es precisamente esto, un ratón ligero, esta opción es una locura. Mi conclusión de este es que es un ratón muy completo, pero que como ya he dicho al lado de los otros dos que hemos visto, su calidad-precio ya no es tan buena. Pero no me parece una mala compra. Si te gusta su diseño y está dentro de tu presupuesto, es un pedazo de ratón que va a cumplir tus expectativas con creces. En el segundo puesto está el Glorious Model O, un ratón quizás no tan conocido por la comunidad hispanohablante si lo comparamos con la anglosajona, donde es una marca muy muy conocida, aunque aquí ya se ha hecho notar. Su diseño está claro que o lo amas o lo odias, como todos los ratones con agujeros de este tipo. A mí personalmente, si tienes un setup gaming, creo que es un diseño que encaja muy bien y me gusta. En cambio, si tienes un setup algo más, por así decirlo elegante, creo que no pega en absoluto. Si tan solo valoro el diseño, la verdad es que es todo lo contrario a lo que yo compraría, pero me gusta. Su sensor óptico es el Pixart PMW3360, el cual alcanza los 12.000 dpi, una aceleración de 50G, una tasa de muestreo máxima de 1000 Hz y 250 IPS. Un sensor de muy buena calidad y más que suficiente para el gaming. Su iluminación RGB es totalmente programable y también sus seis botones son totalmente programables. Su forma está diseñada para un funcionamiento ambidiestro, su superficie es súper deslizante y el cable es ultra flexible y ligero. Por último, su peso. Recordemos que el Razer anterior estaba totalmente enfocado en tener un peso ligero y por eso su tamaño era bastante contenido. Aún así, el Razer pesaba 61 gramos. Bueno, pues el Glorious Model O consigue reducir el peso en 2 gramos, teniendo un peso final de 59 gramos. Un ratón increíblemente ligero que consigue este dato gracias a sus agujeritos, claramente. Mi conclusión es que si buscas un ratón diferente, de calidad, ligero y sin gastarte una fortuna, este es una gran opción, con una calidad-precio bastante buena y un diseño muy curioso. Muy recomendado. En el primer puesto está el Corsair Harpoon RGB Wireless, un ratón que calidad-precio también me parece una opción genial si lo que buscamos es un ratón inalámbrico, pero debes estar atento al precio. Actualmente, para mí está algo caro para los precios que ha llegado a tener. Para que te hagas una idea, recomiendo su compra si su precio está alrededor de los 50€. Su diseño es el típico de Corsair, bastante diferente al resto del mercado. A mí es un diseño que ni me va ni me viene. No me parece feo, pero tampoco bonito. Bastante estándar. Es también bastante discreto y con el logo de Corsair con iluminación RGB totalmente programable. Su sensor óptico es el Pixart PMW 3325 y alcanza hasta los 10.000 dpi. No es mi sensor favorito ni mucho menos, pero no está nada mal. Al igual que todos los anteriores, cuenta también con 6 botones programables. Su batería aguanta hasta 60 horas. La conexión es a través de la tecnología Sleepstream, que nos da un retraso inferior a un milisegundo y además sus conmutadores Omron aguantan hasta 50 millones de clics. Por último, su peso, que también es bastante ligero para ser inalámbrico y no tener ni un tamaño reducido ni agujeritos. Pesa un total de 99 gramos, bastante más que los dos anteriores, pero no deja de ser un ratón muy ligero. Mi conclusión es que es una buena compra. Un ratón muy completo y de calidad, pero la verdad es que si lo comparo con el 305 Light Speed del cuarto puesto, en calidad precio no hay color. Nunca compraría este sabiendo que existe el 305. Esto no quita que el ratón sea realmente bueno. Simplemente es mi conclusión. Pues ya hemos acabado de ver todos los ratones del vídeo. Ahora, como te prometí al inicio, te diré cuál es para mí el favorito en cuanto a calidad precio. Y ese es nada más y nada menos que el SteelSeries Rival 3 del quinto puesto. Sí, el más barato del vídeo. Para mí sin duda es actualmente el ratón que más ofrece por su precio de todo el mercado. Me parece una ganga. Y si lo que buscas es que sea inalámbrico sí o sí, el 305 del cuarto puesto me parece otra auténtica barbaridad. Ya para acabar, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas que Ratón Gaming te conviene más. Y que si se te ocurre alguna opción mejor que las que yo he incluido, no dudes en comentarlo. Y si estoy de acuerdo le añadiré a los enlaces de la descripción. Que te recuerdo que llevan a Amazon para ver el precio actual de cada ratón del vídeo o para comprarlo directamente si ya estás decidido. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.